Hoy salgo pa' la calle Ella me la bendición Va a buscarme el peso No sabe si regreso O si mañana muero Y aquí no estoy Hoy salgo pa' la calle Échame la bendición Va a buscarme el peso No sabe si regreso O si mañana muero Y aquí no estoy Yo soy la chan Mi mamá perdona mi pecado Como Dios se ha perdonado Mi perro perdona el vajillo Porque se lo dije Nunca me escucharon Mi mamá cuida de mi hermana Como cuido de mi hermano No dejes que jodan lo malo Recuerda gastar la manzana y gusano Salgo a buscarme la funda Úsalo así desenfunda Que el pánico cunda Si voy en segunda Evita que lo hunda Me cansé de toda esta mierda De toda esta gente de izquierda Dicen que me revele Yo les digo que la raza se pierda Niño ando con siete patecas Pa' dejar gente diseca Una onza de tinta Son dos kilos de manteca Soy el bloque en el calderro El palole en el dinero El fuego pa'l bombero La almería de la almería Hoy salgo pa' la calle Échame la bendición Pa' buscarme el beso No sabe si regreso O si mañana muero Hoy salgo pa' la calle Échame la bendición Pa' buscarme el beso No sabe si regreso O si mañana muero Y aquí no estoy Yo crecí en las poblaciones Tú sabes que no me dejo Baby, yo soy un guerrero Mi familia va primero Un saludo pa' los presos Que se joden como yo Que hacen tiempo sin hablar No importa la cantidad que estén adentro Antes de ser un sapo Prefiero estar muerto Hoy salgo pa' la calle Échame la bendición Pa' buscarme el beso No sabe si regreso O si mañana muero Hoy salgo pa' la calle Échame la bendición Pa' buscarme el beso No sabe si regreso O si mañana muero Y aquí no estoy Y si no estoy No quiero que llores No hay tumbas, no te hagan flores Quiero feliz y blona Que me recuerden Siempre feliz Todo lo que yo hacía Lo hacía por ti Y por el nene Que siempre me recuerde Como un guerrero Su bienestar siempre fue primero No me descuérdalo a trazo Por ustedes yo mato Aunque en la T Baby saber que de arriba Lo estoy bailando por siempre Camina tranquila que yo te velo Junto a papá Dios Hasta el cielo Oye nena Y solo me lo vi Recuerdame como una persona feliz Que siempre escucho por su sueño Por el bienestar de su familia Nunca lo quedé solo Y jamás lo voy a hacer Aunque no esté presente en la tierra Siempre voy a estar presente en el cielo Y todos los ángeles lo van a estar cuidando Y decido sean los amo Aquí estoy Aunque no me puedan ver El baby crush Falseto Esta vez junto a Laia El bebé sí Y Bastico el balane Mi artista Tú sabes Dímelo Melody Chile Puerto Rico mundial Aguántate Mi artista 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 Gracias.